¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy es un día un poquito raro, un poquito peculiar. Lo habréis notado últimamente, he subido pocos vídeos al canal, así digamos actuales, de Magic Arena o de cómo está el metajuego y todo eso. Y hoy quiero retomarlo. Por cierto, además, hoy YouTube me ha notificado que cumplimos 5 años. 5 años de andadura, 5 años ya aquí todos juntos. Así que, bueno, es un día que supongo que habrá que conmemorar de alguna manera. El canal, bueno, después de todo este tiempo y después de todos estos años, ha sido un éxito. Yo estoy muy contento con el resultado del canal y cómo ha ido. Y, bueno, ha cambiado mi vida completamente en estos últimos años gracias a Magic. Bueno, Magic siempre ha estado presente en mi vida y siempre ha cambiado mi vida para bien, de muchas maneras. Y, bueno, y en otro proyecto más que he embarcado en Magic, pues, ya digo, estoy muy satisfecho con el resultado y os tengo que dar las gracias por haberme dado siempre vuestro apoyo y todo eso. Yo últimamente no he estado muy contento con Magic. He estado el último mes así bastante disperso, bastante distante con las novedades de Magic, con el tema de los anillos, con el tema de las novedades y eso. Pero, bueno, Magic siempre vuelve a llamar a tu puerta y siempre te dice, oye, que han salido no sé qué mazo, que ha salido no sé qué carta, que está jugándose no sé qué cosa. Y dices, venga, vamos a echarle un ojillo. Así que en el vídeo de hoy quiero, con todos vosotros, pegarle un repaso a cómo está Magic Arena, a cómo está el metajuego de los principales formatos estándar, explorador e histórico. Los tres formatos, digamos, más importantes de Magic Arena, los más jugados y los formatos que, bueno, más me gustan realmente, la verdad es que están muy bien todos ellos. Estándar. Hablemos primero de estándar. Estándar este año es muy raro, ¿vale? O sea, este es por primera vez en la historia prácticamente, en casi los 25 años que tiene el formato. Es la primera vez que cambian el sistema de rotación. Normalmente en septiembre dejarían de ser legales en estándar las cuatro colecciones más antiguas y este año no va a ser así. Este año las cuatro colecciones más antiguas van a seguir en estándar. No van a dejar de valeros ninguna de las cartas que tengáis actualmente de estándar, van a seguir valiendo. Así que todas las cartas que tengáis del estándar actual seguirán valiendo el año que viene. A pesar de que en septiembre será una nueva colección, tendremos un estándar en lugar de con las típicas entre 5 y 9 colecciones, vamos a pasar a las no tan típicas entre, creo que van a ser 9 y 13 colecciones en total como máximo. Bueno, a partir de ahora. Así que bueno, la rotación en lugar de ocurrir, digamos, que una colección está casi dos años, digamos, o cerca de dos años en estándar, en lugar de dos años va a pasar a ser 3 ese rango. Entonces bueno, estándar ahora mismo no es un formato que atraiga demasiado, porque no puede haber muchos cambios. Tenemos las mismas cartas acumulándose en este formato durante los dos últimos años y va a seguir así siendo por un tercer año. Así que seguramente, aunque la colección de septiembre sea muy buena o cambie mucho el metajuego, sigamos más o menos con lo que tenéis aquí delante. Es bueno y es malo. Es malo, lógicamente, porque no hay esa rotación, no hay ese movimiento, no hay ese cambio en el metajuego. Y vamos a ver cómo otro año más las mismas cartas van a estar presentes en los mazos más tops. Menos mal que al menos hace cosa de un mes o un mes y medio hicieron esas prohibiciones tan importantes que se cargaron algunos de los mazos más predominantes del formato, como el Kikijiki, el Invocada Desesperación, que no me sale el nombre, el Destruy de Bancos Criminal, claro que con esos nombres a quién se va a acordar de ellos. Bueno, esas cartas que prohibieron, que han hecho que el metajuego sabrá un poquito más, pero vamos, tened por seguro. Yo he entrado, ya digo, llevo un mes o un mes y medio sin jugar nada competitivo de Magic, ni mirar nada de estándar, ni nada de eso, y no hay ningún mazo nuevo obviamente en estándar, pero sí que hay sorpresas, ¿no? Por ejemplo, Monored Wins. Este listado, por cierto, que no lo he comentado, vamos a ver los listados de los mazos más jugados según Aether Hub. Aether Hub, ya lo hemos comentado aquí en el canal muchas veces, Aether Hub tiene un tracker llamado MPG Assistant, que podéis buscar, si buscáis esto en Google lo vais a encontrar, lo podéis descargar, que registra vuestras partidas, vuestros mazos y que os da información, pues también de otros jugadores, ¿no? Es bastante útil, bastante práctico y además te saca en pantalla, mientras estás jugando tu partida de Magic Arena, te saca información que puede ser relevante para la partida. Está bastante bien. Bueno, pues este tracker recoge los mazos que la gente juega y es bastante fidedigno en la realidad, lógicamente, porque, fijaos, la información proviene de cientos de miles de partidas que juega la gente. De hecho, concretamente de Monored Wins, bueno, Monored Wins, que es el mazo más jugado, la monoroja agresiva, tiene muchas versiones, es cierto, ¿vale? La monoroja agresiva se puede jugar de muchas formas distintas, pero bueno, en global suman más de 26.000 partidas solo en este tracker. Pensad que no todo el mundo tiene este tracker, de hecho, muchos de vosotros será la primera vez que oís hablar de este tracker. Bueno, pues, solo de este mazo y esto es de los últimos 30 días. 26.000 partidas registradas de Monored, el mazo más jugado con diferencia actualmente en estándar. Estamos hablando siempre de Best of One, a lo mejor de una partida que es como juega la mayoría de la gente, así que voy a centrarme en ello. Y casi el 18% del metajuego, más del 17% del metajuego está dominado por monoroja agresiva. Yo os digo lo de siempre, si sabéis que casi todo el mundo, bueno, o una gran parte de la comunidad está jugando a Monored agro, jugad un mazo que gane a Monored agro, es decir, cualquier mazo que tenga formas de ganar vidas y anticriaturas. Y ahí irás bien contra Monored agro, ¿no? Pero me ha sorprendido, por ejemplo, que se les añade encantamientos este tan arriba. Y yo es que, claro, esto no lo vi venir, pero el Kalyx, el Kalyx este que sacaron en la última colección, que era mítico, yo no vi que fuese a ser tan bueno para este mazo, pero sí que lo es, y le ha dado un salto de calidad al mazo, ya no es free-to-play, ¿vale? La Monored es free-to-play. Si queréis empezar a jugar en Magic Arena ahora mismo, jugad Monored, es una de las mejores opciones, o Monoblue, son súper baratas, como podéis ver. Aquí el listado genérico que te propone Hyperhub tiene cero míticas y solo dos raras, o sea, es un chollo a nivel inversión económica, y de hecho, si lo queréis montar en Magic físico presencial, 39 ridículos dólares, que para ser Magic es baratísimo, ¿no? Bueno, como veis, los mazos más jugados también son los más baratos, ¿no? Incluso la Monoblue tempo, que os decía, 26 dólares, pero míticas, 6 raras, tomando como referencia, ¿vale? No quiere decir que vayáis a una tienda y te van a cobrar 26 dólares por las cartas, ¿vale? Es una referencia. Los mazos más baratos son los más jugados, lógicamente, y luego ya empiezan los mazos más caros. O sea, no solamente influye que el mazo sea bueno o fácil de jugar, o que tenga muy buenos resultados, lógicamente en Magic, para que un mazo sea muy jugado, también va a influir el precio que tienen sus cartas, ¿no? Bueno, pues estos mazos son bastante baratos. Sería señal encantamientos ya no es tan barata, ¿de acuerdo? Quizás en Magic en papel sí, porque son 90 dólares, que es relativamente barato para Magic, pero no es barato en Magic Arena porque son 7 míticas, 22 raras, son muchas raras y míticas, ya no son free to play. El año pasado sí que era free to play, lo recomendamos mucho aquí en el canal, pero ya no. Bueno, me gusta que ser en Encantments, en Encantamientos, esté tan fuerte, ¿no? Luego tenemos Mono White Soldiers, el mazo de soldados no lo vi venir tampoco, la verdad. Pensé que siempre iban a ser más poderosos, mejores, más jugados los soldados. Digo los soldados, sí los soldados, pero azul blanco quería decir, Azorius Soldiers, no mono blanco, pero me sorprende la evolución del formato. Por cierto, todos estos mazos los voy a empezar a jugar estos próximos días y os traeré vídeos de todos ellos. Luego tenemos Mono Blue Tempo, otro mazo super free to play, el más free to play de todos. Y además Mono Blue Tempo está presente en todos los formatos. Está en Standard, está en Explorador y está en Histórico Mazo, super recomendado para free to play, para gente que empieza. Baratísimo en físico, baratísimo en Magic Arena. Tanto en Standard como en Explorador como en Histórico encontramos una versión, también son muy competitivas todas, así que genial. Luego ya entramos ya con Esper, la típica Esper midrange, ya es un mazo caro en cuanto a raras y míticas en Magic Arena es muy complicado de montar. En cuanto a precio en físico también es un mazo ya bastante más caro. Es un mazo muy fiable, es mejor en Best of 3 que en Best of 1, pero fijaos que en Best of 1 se hace con un pequeño 3% del metajuego, pero que ya lo hace representativo de cómo está el metajuego actualmente. Mono Black Midrange. Mono Black Midrange, los mazos Mono Black de Sheol Dread han sufrido también las prohibiciones, porque han perdido el Destribancos Criminal, que era muy importante, les ayudaba muchísimo y sobre todo han perdido el invocar la desesperación que comentaba antes. Sin embargo, siguen estando aquí presentes. Antes la versión Mono Negra casi no se jugaba, realmente se jugaba con rojo, porque el rojo le aportaba alguna carta suelta útil, pero sobre todo le aportaba el Kikijiki. ¿Cómo se llama? No es ahora mismo lo del rompespejos, Kikijiki de Mirror Breaker. Bueno, no me acuerdo el nombre en español completo ahora mismo de la carta. Llevo, como digo, llevo un mes y medio muy desconectado del Magic actual. He estado jugando Shandalar, jugando Magic antiguo y no está muy al día. Pero vamos, la carta que tuvieron roja, que es con la que más se jugaban los mazos tipo Sheol Dread y tal. Mazo muy bueno, pero yo no lo jugaría, sinceramente, y tampoco jugaría Mono Red actualmente. Si queréis que os diga cuál es mi recomendación actualmente para el metajuego, yo diría Mono White Soldiers. Si queréis jugar un poquito así agro, sería la mejor opción en mazos agresivos. Si queréis jugar un mazo más lento, más midrange, digamos, Esper, el mejor seguramente. Y si queréis jugar un mazo de control puro, Azorius Control está muy bien. Azorius Control en el metajuego actual, aunque se juega un poquito, está bastante bien. No es muy caro en físico y tampoco lleva... Bueno, sí, sí lleva. 30 y raras y 8 míticas son muchísimas raras y míticas para Magic Arena. Pero no recomendaría jugar al mismo Mono Red. No veo yo a Celestine Encantments tampoco, la veo muy bien, a mí no me gusta mucho. Y no me gusta mucho tampoco Mono Black Midrange, ¿de acuerdo? No recomendaría demasiado, ¿no? Bueno, Mono Black aquí pone... Sí, Mono Black Midrange y aquí está repetida Mono Black Midrange porque serán diferentes versiones del mazo. Igual que en Mono Red hay diferentes versiones, pues aquí a Etherhub los ha dividido en dos partes. Five Color, mazo de rampeo. También está bastante bien, pero es mucho mejor en el mejor de tres partidas. Lo que pasa es Esper. Esper yo no lo jugaría al mejor de uno. Vale, sinceramente, en Best of One va muy mal porque los mazos son muy rápidos y muy agresivos. Sí, en Best of Three creo que es la mejor baraja seguramente. Algo parecido puede pasar con este mazo Five Color, que es el típico mazo de ramp para juntar muchas tierras lo antes posible y hacer atraxas. Es mejor en Best of Three que en Best of One, sin duda. Azor y Soldiers es una opción tan buena, tan buena, tan buena como Mono White Soldiers, así que tenedlo en cuenta. Es igual de buena, realmente. Se está jugando mucho menos. Ha decaído, ¿pero por qué? Porque es igual, pero con 42 raras y míticas. Claro, ahí está. Es mucho más complicado montar. Diréis, solo 85 dólares es muy barata para Magic Físico, pero en Magic Arena sale mucho más cara por el tema de las raras y las míticas. En cambio, la Mono White Soldiers, que es que es casi la mitad, 25 raras y 5 míticas contra 41 raras y una mítica. Es mucho más fácil de montar la versión Mono White que la versión Azor. Yo creo que eso también ha podido decantar un poquito las cosas a su favor. Y luego, otra opción por aquí que tenemos más abajo sería Rack 2 Control. No os la recomiendo en Best of One tampoco. La recomendaría para Best of Three. Ahí sí. ¿Qué lleva esto? Pues lleva Chandra, lleva Tali, lleva cosas de ese estilo un poquito. No es que lleve rampeo, pero es un mazo que fácilmente... Bueno, sí lleva rampeo porque lleva... De hecho, podemos echar un ojillo y así os lo comento. Ya pasamos al siguiente formato. Lleva esto, el Big Score, no recuerdo el nombre en español ahora mismo, que es de rampea, te pone fichas de tesoro. Y también lleva el Bridge the Multiverse como hechizo caro. No recuerdo el nombre de estas cartas ya en español. Estoy súper espeso, perdonadme. Y vamos a ver un poquito cómo está... Después de haber repasado un poquito cómo está estándar, en los próximos días voy a jugar estos mazos aquí en el canal, así que estad atentos. Vamos a ver cómo está el formato de Explorer. Vale, pues si no sabéis qué es el formato Explorer, hemos explicado antes el formato estándar, que son las colecciones más recientes. Ahora mismo son las nueve colecciones más recientes. Podría abrir Magic Arena para verlo, pero bueno, no creo que haga falta. La carta Explorer incluye todas las colecciones del 2012 en adelante. En Magic Arena se complica la cosa, porque Magic Arena nació en 2017. Entonces oficialmente las colecciones que hay son del 2017 en adelante, pero han ido sacando cartas que pertenecen a colecciones que son del 2012 en adelante y por tanto son leales en Explorador. Han sacado alguna antología que son cartas, packs pequeños de cartas específicos que valen para Explorador y alguna otra carta que se ha publicado para otros formatos que existen en Magic Arena que también pertenecen a Explorador. Podríamos resumirlo de esa manera. Explorador realmente es el formato Pioneer. El formato Pioneer es del 2012 en adelante con todas las colecciones, pero como en Magic Arena faltaban las colecciones del 2012 al 2017, faltaban cinco años de colecciones, cinco años de cartas, que son 5.000 cartas y las están sacando poquito a poco. Mientras se consigue tener Pioneer en Magic Arena lo han llamado formato Explorer por la falta de esas cartas. Ya queda poquito realmente para tenerlo. Yo sí voy a mostrar aquí en Magic Arena, aquí va a ser más fácil. El tema de las colecciones, por un momento de pausa, perdóname que me distraiga, que me vaya ahora con esto. Vamos aquí a los filtros y lo vemos mucho más. Claro, en estándar actualmente tenemos todas estas colecciones de aquí, las que podéis ver de Innistrad en adelante. Normalmente en este septiembre rotarían las colecciones más antiguas, serían las cuatro más antiguas, Nueva Capena, Kamigawa, Innistrad Compromiso Escarlata e Innistrad Cacería de Medianoche. Pero este año no, este año se van a quedar en estándar y añadiremos nuevas colecciones a partir de septiembre hasta que se junten. Pues al final ya os digo, ahora mismo hay nueve colecciones en total, hasta un total de 13 colecciones llegará a haber en estándar, cosa que no ha habido nunca. Siempre el tope son estas nueve y en septiembre las cuatro más antiguas salen y entra una nueva. Así que bueno, veremos qué pasa cuando esto ocurra. Cómo va a cambiar el metajuego. En cuanto al formato explorador, a mí es un formato que me gusta mucho, pero es poco popular en Magic Arena. Es muy popular en Magic físico, en Magic presencial, pero es mucho menos popular en Magic Arena. Como siempre, los mazos más baratos van a ser siempre más populares, más jugados. Y actualmente, si miramos el metajuego de explorador recopilado por Hyperhub, nos encontramos que el mazo más jugado es Selesnia. Selesnia no lo pone, pero es Selesnia de Ángeles. Lo que me está llamando la atención es que no pone las raras y las míticas que tiene cada mazo. No sé por qué no lo pone en este caso. Sí pone el precio en Magic físico, pero me imagino que es porque se están referenciando al Magic físico más que al Magic Arena. Pero bueno, nos vale igualmente la información. Como digo, Selesnia de Ángeles, una gozada de mazo. Es el mazo que más os recomiendo. Volvemos a hablar de explorador. Ah, claro, espérate. No está explorador a lo mejor de una partida. A lo mejor es por eso. Nah, está igual. Sale casi lo mismo, ¿no? Ah, sale lo mismo, sí. Lo dejan en Explorer, aunque haya filtrado por Explorer Best of One. Bueno, el caso, yendo al grano. Selesnia de Ángeles es el mazo más jugado de explorador y es el que más yo os recomendaría. Es un mazo que es una pasada. Gana muy fácilmente a cualquier otro mazo agro. Y sobre todo gana también a los mazos de control gracias a la compañía reunida. Luego tenemos las Monogreen Devotion. A mí no me gustan, ¿eh? A mí este mazo no me gusta. Yo no lo recomendaría especialmente. Seguramente sea un mazo que funciona mejor en mejor de tres partidas que en mejor de una partida, pero aquí está, entre los más jugados. ¿Sabéis lo que pasa? Que es muy popular, ¿vale? La tierra anictos, esta de la devoción, es una tierra que es un concepto que gusta mucho y la gente lo juega mucho. Desde que salió la anictos, la tierra esa, el Monogreen Devotion se juega muchísimo de devoción porque es de devoción al verde. Es decir, cuantos más símbolos verdes tengas en mesa, mejor es el mazo, ¿no? Luego tenemos aquí Abzan. La Abzan esta es la de la rata, ¿no? El mazo de Grisfang, la rata esta que reanima el Parelio segundo, ¿no? El Parelion. Bueno, pues es el típico mazo de combo reanimator que gana de cuarto turno. Es un mazo, yo lo veo, muy bueno desde que salió, que pega muy duro y me sorprende que nunca hayan llegado a prohibir ninguna de sus cartas. Sobre todo las dos clave, ¿no? La rata y el Parelio. Pero aquí sigue y sigue siendo uno de los mazos más jugados y porque gana muy fácil. Es uno de los pocos mazos de combo que actualmente en Magic Arena sí se le puede llamar combo porque no es combo dado que no ganas cuando juntas el combo, sino que ganas en dos ataques. Necesitas dos ataques para ganar. Son dos ataques muy difíciles de finalizar, prácticamente imposibles, pero no es un mazo de combo como se suele entender la palabra combo. La palabra combo suele entenderse en Magic como que junto las piezas y gana automáticamente, ¿no? Y aquí no. Con Azan juntas las piezas tienes que atacar este turno y atacar el siguiente turno otra vez para conseguir la victoria. Pero bueno, con las herramientas que hay suele ser suficiente, ¿no? Bueno, White, Monoblanca de Humanos, es un mazo disruptivo realmente, es un mazo muy peculiar y me gustan mucho los mazos de humanos monoblancos, aunque con esta versión de Monoblanca de Humanos de Explorador puede que no sea disruptiva, puede que sea puro agro, ¿no? Ahora la vamos a ver por si acaso, ¿no? Tenemos Monoblack, Monoblack se está jugando bastante, Monoblack de Control podríamos decir que es lo que se está jugando en Explorador. Me gusta mucho también este mazo. Yo, como os digo, el mazo de la rata es muy bueno. Si os mola el combo es el mazo a jugar, Best of One, sobre todo en Best of One. Al Best of Three no es tan bueno y por eso no lo han prohibido nunca. Seres Niall Ángeles es mi mazo favorito de Explorador, es el que os recomendaría completamente. No jugaría Ben Monogreen Devotion, el mazo de Devotion en Best of One, sí para Best of Three. La Monoblack esta me gusta mucho, en Best of One sobre todo, Monoblack de Control, como digo. Luego tenemos la típica Monored Agro, mazo muy sencillo, directo. No lo jugaría en Explorador, ¿por qué? Porque el mazo de Ángeles es de ganar vidas. La Monored Agro lo tiene muy complicado para sobrepasar a los mazos de ganar vidas, así que yo no lo jugaría. Esta Boros no la conocía, esta es una de las novedades que ha habido últimamente en Magic Arena. Es una Boros Agro, una Boros Agro de poner muchos chinches en la mesa y darles más ataque y ganar de un solo ataque en el cuarto turno, básicamente. Y me interesa mucho este mazo. Seguramente sea muy bueno para el mejor de una partida, pero no muy bueno para el mejor de tres. Y luego tenemos aquí las Rakdos Midrange, estas que se están jugando, que llevan, Rakdos Midrange o de Control, según lo veis, que llevan cartas del Señor de los Anillos. Llevan el Anillo Único y Artilleros Orcos, se llaman, o Arqueros Orcos o algo así. Dos de las cartas nuevas de Señor de los Anillos que han resultado ser buenas se han construido, de las poquitas, y que se están jugando en este mazo. Así que bueno, a ver si un día lo pruebo para ver qué tal va todo eso, ¿no? Monoblue Tempo, en este caso es Monoblue de Espíritus. No es una Monoblue Tempo al uso de, con curiosidad, para robar cartas extras. No, no, es una Monoblue de Espíritus, pero vamos, la Monoblue Tempo de robar cartas también se podría jugar en Explorador sin problemas. Y luego, bueno, pues Dimir Rogues, el típico mazo de Bribones, ¿no? De Bribones, como decimos de broma, aquí en el canal. Pues bueno, Explorador es un formato que me gusta y que creo que está, está más o menos igual que hace un año, realmente, si lo piensas. O más o menos igual que desde que salieron las cartas estas de la Monogreen Devotion, ¿no? Más o menos, sin mucho cambio. Y luego, el formato histórico, seguramente el formato histórico sea el formato más divertido de Magic Arena. El problema de histórico es que es un formato que ha recibido demasiadas cartas poderosas y que está un poco desbocado. Que se gana muy rápido, muy pronto y es todo como... Pero vamos, es lo que tiene que ser. El formato histórico de Magic Arena es el formato que incluye todas las cartas que existen en Magic Arena. No hay restricciones, no hay límites, no hay... No, son las colecciones del 2004, no, no, no. Son todas las cartas que existen en Magic Arena y, obviamente, que no estén prohibidas, son legales en histórico. O sea, todas las colecciones. De hecho, histórico sería como el formato más amplio posible que puede existir en Magic Arena. Es como el formato vintage de Magic Arena. El formato vintage en Magic Presencial, en Magic Físico, es aquel que incluye todas las colecciones de la historia del juego desde 1993 hasta hoy. Pues histórico es lo mismo. Incluye todas las colecciones desde 1993 hasta hoy, pero solo con las cartas que han sido editadas en Magic Arena. Bien, pues el mazo más jugado me sorprende que siga siendo el más jugado. Es el mazo mono verde de elfos. El mazo mono verde de elfos aquí en el canal ya sabéis lo que ha supuesto. Ha sido siempre un referente para cosechar victorias y míticos fáciles en Magic Arena. Es un mazo fácil, rápido, divertido y que pega muchísimo y sigue pegando. Me sorprende que siga aquí arriba siendo el más jugado y seguro que sigue funcionando muy bien. barato en Magic Físico o Presencial, si lo queréis ver así. Pero no tiene sentido hablar del precio físico de estos mazos porque no existen. Hay cartas de Magic Arena de formato histórico que solo existen en Magic Arena, no existen en Magic Físico. Por tanto, a estos precios les faltarían esas cartas digitales, exclusivamente digitales, que ni siquiera existen. De todas maneras, como digo, el formato ni siquiera existe en Magic Físico, así que no tendría sentido hablar de precios físicos. Lo único que hay que hacer es fijarse en esto, raras y míticas. El Force nunca ha sido un mazo súper barato, siempre ha llevado unas cuantas raras y míticas. Y de hecho, cada vez lleva más raras y míticas, ¿no? Pero muy bueno, sí os lo recomendaría para el mejor de una partida, sin ningún tipo de duda. Luego tenemos la Celestia de Combo, de vidas infinitas. Este mazo sí gana el turno que montas el combo, cuando juntas las piezas ganas. Bueno, ganas. Tampoco ganas, ganas vidas infinitas. Y bueno, sí puede que ganes. Puedes ganar, ¿vale? Con los contadores más uno, más uno y tal. Pero el caso es que es un mazo de combo. Es una Celestia de Life. Se parece mucho a la Celestia de Ángeles, pero con un combo incorporado y sin Ángeles, que hace ganar la partida automáticamente, ¿no? Un mazo muy muy bueno también, a lo mejor de una partida. Luego tenemos aquí la IZ de Hechiceros. Muy buena. Me gusta muchísimo este mazo. Es divertidísimo. Es una pasada. Rápido, agresivo, de jugar muchos hechizos. Muy muy divertido. Muy bueno. Best of 1, Best of 3. Quizás estos tres mazos, tanto el de Elfos como la de la Celestia de Ángeles, la de ganar vidas infinitas, como la de Hechiceros, quizás son tres mazos mejores. Al mejor de una partida que al de tres partidas, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Y esto sí que es una sorpresa. No me lo esperaba. Monored Goblins. Vuelven los Goblins a los mazos más jugados de Histórico. Lo cual es una alegría. Me gustan mucho los Goblins y tengo un amigo al que le gustan muchísimo, así que cuando le diga la noticia se va a alegrar. Supongo que han sacado algún Goblin en el Señor de los Anillos o en alguna cosa reciente que ha hecho que los Goblins vuelvan a estar arriba muy jugados. Y bueno, no os rayéis, ¿vale? Como podéis ver, 45 horas y 2 míticas. Así es la vida de Magic. Si quieres un mazo tienes que invertir dinero o tener mucha mucha paciencia hasta que juntes las cartas suficientes. Tenemos aquí otra versión que pone IZ Giganta. IZ Giganta, perdón, ¿vale? Vas a ver aquí que aquí hay una y aquí hay otra. La diferencia es que es el mismo mazo. La diferencia es que esta versión es de 34 horas y esta otra versión es de 10 horas. Pero el mazo será el mismo cambiando un pack de cartas, ¿no? Supongo, ¿no? Luego por aquí tenemos Golgari de Veneno. Más sorprendido también. Mazos de Veneno. Esto es lógico porque en New Pirex se salieron temática de Veneno y seguramente alguna carta más ha potenciado esto. Este mazo lo tengo que probar. Golgari Veneno vuelve al menú. Vuelve a ver Veneno en el menú. Luego Rack 2 Midrange. Ah, os dije antes, hace un rato. Me he equivocado en Explorador. La Rack 2 Midrange con cartas y unos anillos, ¿no? Porque en Explorador, antes cuando lo dije, que me equivoqué, vamos un momentito atrás en Explorador. Os dije, esta Rack 2 de aquí es la que lleva lo de cartas y unos anillos. No, no, no puede llevar cartas y unos anillos porque no son legales en Explorador. Me he equivocado. Es una Rack 2 Midrange, pues, típica, ¿vale? Con las cartas típicas que ya conocemos, con la fábula del rompespejos que antes no me salía el nombre. Se parece mucho a la de estándar, añadiendo algunas cartas adicionales, ¿no? Bueno, efectivamente, me he equivocado. A la Rack 2 Midrange que me refería con cartas del Señor de los Anillos es a esta Rack 2 Midrange de aquí. Y las cartas del Señor de los Anillos son precisamente estas que podemos ver. El anillo único y luego también los maestros arqueros, orcos o algo así se llama la carta, ¿no? Serán estas cartas de aquí las que hacen referencia, que antes lo dije mal, al Señor de los Anillos que se juegan en Histórico, ¿no? Luego tenemos, obviamente, como es habitual, ha cambiado, ¿verdad esto? Ha cambiado. Nos ha metido aquí Mono White de encantamientos de repente, no me sorprende. Nos ha metido por aquí la Monored Agro, la han bajado mucho y se la comen de actualizar justo ahora mismo, ¿vale? Voy a recargar la página otra vez, ¿vale? Vale, sí, sí, justo. Es que recargo la página y justo se actualiza en directo, se actualiza en vivo y, claro, va a cambiar las cosas, ¿no? Monored Agro es un mazo que no recomiendo demasiado en un formato en el que uno de los mejores mazos es un mazo de ganar vidas infinitas, así que no juguéis Monored, no lo veo muy buena idea. Los mazos sin color o sin molan bastante, son buenos si os gusta el tema. Y me ha sorprendido a ver también muy arriba los mazos de Dekeo, ¿no? Los mazos de cara al oponente, Dimir, azul, negros, típicos mazos parecidos a los mazos de bribones, rogues, ¿vale? Pero supongo que llevará rogues, ¿no? Me imagino. Ah, pues no, esta versión no lleva ningún rogue directamente. Nada, nada, es de Dekeo directa, ¿no? A la cara del rival totalmente, efectivamente. Quería mirarlo para estar seguro. Lo que sí que llevan y que les voy a decir es el cangrejo, ¿no? El cangrejo de Keador. Así que, bueno, así está el metajuego de Magic Arena en los diferentes formatos. Standard, Explorador e Histórico. Obviamente pocos cambios en Standard, pocos cambios en Explorador y pocos cambios en Histórico. Alguna cosita, pero de verdad que muy, muy poquita cosa realmente podemos destacar. Esta monowhite que no sé si es de encantamientos a cuál se refieren. Esto no sé si está funcionando. Esto es la primera vez que lo veo, ¿no? Pues es de ganar vidas. Es una monowhite de ganar vidas. Oye, este mazo es muy curioso. Me lo veo guardar. Este lo vamos a jugar después, ¿vale? Como podéis ver, lleva mucha temática de ganar vidas. Mucha, 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 mucha temática de ganar vidas. Elliot y no creo que lleve combo, ¿no? Ah, bueno, con esto, ojo. Sí, sí, si activa el libro gana, es otra opción. Lleva tres copias. No es que sea un mazo de combo, es un mazo de pegar, sobre todo para intentar ganar con la voz de, ¿cómo se llama esta carta? Voice of the Blessed, no recuerdo el nombre en español ahora mismo del todo. Y con Elliot y a pegar, ¿no? Me sorprende que esto vaya a funcionar, pero lo voy a probar. Esto hay que montarlo a ver si funciona. Así que nada más, como digo, tengo muchas ganas de volver a jugar a Magic Arena. Tengo muchas ganas de volver a probar los mazos nuevos. No hay muchos, pero algunos hay. Por ejemplo, esto no lo había visto en mi vida y quiero probarlo. Y volver a divertirnos aquí todos juntos en el canal. Así que en poquito esta semana empezaré a jugar los mazos de estándar. Todos vamos a hacer un repaso a los tres formatos. Voy a jugar 10 mazos por formato. O sea, 30 mazos, 30 días. Eso va a ser agosto, seguramente. Bueno, lo que queda es julio y agosto prácticamente. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Nada, hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.